Música Normalmente no lo planeas, simplemente pasa Tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa Pierdes a alguien, porque se fue, porque te echó, porque le echaste Cuesta adaptarte, parte de ti quiere vivir como antes No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante Nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte Se han llevado a la orilla a atraparte Nadar no parece siquiera importante Los consejos unan barrios e insignificantes Tu mundo es tuyo, a ti no puede entenderte nadie El dolor poco a poco se convierte en tristeza Y es incluso peor, porque afecta al motor Y no deja que arranque las ganas en tu cabeza Dos opciones ahora se presentan Te dejas llevar o te frenas Te puedes hundir en la pena O puedes luchar contra ella Acepta la ayuda de fuera Pero no olvides que es tu problema Tú debes de ser el que lo enfrenta Tú debes ser quien lo resuelva Hay una salida que espera por cada laberinto en el que te metas Y eres uno mientras la buscas y pasas a ser otro en cuanto la encuentras Nunca es la misma persona Aquella que sale, que aquella que entra Cada experiencia te esculpe Esculpir es quitar lo que sobra la fuerza No busques finales de cuento Los cambios ocurren y no hay moralejas Si hay una cosa que se acierta Es que ninguna amargura es eterna De las cenizas del fuego que consumió aquel hombre Que yo era resujo con fuerza No es una pose, no lo hago para que me crean Es una certeza No existe ese golpe que pueda dejarme tirado en la arena No hasta que me muera, ya no No hasta que sepa que cumple mis metas Soy yo aquello que queda Y no lo recuerdo Es que la vida arranca y se lleva Y sé que añoro montones de cosas Y sé que nunca volveré a tenerlas El mundo sigue girando Y soy un golpe más sabio Un golpe más realista Un golpe más preparado El miedo es de sensatos Pero rendirse a él es de mediocres Podré tener muchos fallos Pero no seré de los que se esconden Vivir es la asignatura que estudias Año tras año y no hay vacaciones Solo lecciones, mi hermano Se aprende de los errores Tampoco es que sea complicado Es cuestión de tiempo que te equivoques Pero si he aprendido algo es que Todo depende de cómo lo enfoques Confieso que he dudado Me hundí desde ahí abajo Daba la sensación de que No valía la pena intentarlo Pero juego Renovado como el ave que nace de fuego Lleno de nuevos proyectos Quiero intentarlo de nuevo Hoy prometo poner todo mi esfuerzo En hacerlo siempre de acuerdo Con lo que siento yo en cada momento Contradictorio y complicado Así soy yo Con mis virtudes y pecados Pero yo No hay una norma superior Que la que dice que yo Debo demostrar valor y ánimo Enfrenta a los planes que no salen Ni la decepción Seré un ejemplo de completa determinación Seré el curso de la tormenta Aunque llueva Mi cabeza siempre atenta Y siempre fuera Nadie podrá ser capaz de hacer Que no crea Tengo fuerza para hacer Y pasar lo que sea Aquí despido a los demonios Del tipo que era Y me quito la mochila Que tenía llena de piedras Un nuevo yo despierta Un nuevo yo mejor de lo que era He dejado que las cosas No debieran pero vuelvo a ser yo El tipo que retoma El control de sus riendas Es un nuevo enfoque Y una nueva era Nueva promesa de enfrentar Lo que quiera que venga Le dedico odios a la tristeza Gracias por la compañía Pero debemos dejarlo Primpesa Hoy sé que la limitación Estaba en mi cabeza Que la energía existía Existía Aunque no la viera Tenía derecho a descansar En mi rabito de pena Pero ya pasó Y como no se muda lo de fuera Esto es lo que queda ¡Energía! La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor ¡Sumri! ¡Halí! ¡Halí! ¡Ten cuidado! ¡Chai, chai, 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 chai! ¡Ten cuidado! ¡Desde el famo! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Halí! 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 ¡Solver, chai, 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 chai! ¡Dale, chai, chai, chai! ¡Halí! ¡FALSA, alternativa! ¡FALSA, alternativa! ¡Baja! Esta ya me dieron el olvido. ¡Miför, chai, chai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Vamos, 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 vamos. Va a ser complicado. Venga, intentalo. Vamos, Mario. Se me canta con la que te cruzaré, para la boca de destino te haré. Un privilegio hermano si tú me has visto crecer, y al mal que se lleva adentro vencer. Cáncer, lancé de un rey cáncer, teniendo en las manos el poder de su alcance. Sofía lentamente ajanos un chance, a pesar de parecer un chimpancé. Granza me duele a la esquina que sonrisa.